Música Que onda amigos como estan el dia de hoy venimos aqui con el buen Kaffer Como andas Kaffer? Chingon hermano Bueno Angelito viene aqui y venimos en el R estándar En corso alcanzamos a la Cupra Teca En el corso alcanzamos a la Cupra Teca Y pues bueno el dia de hoy vamos a ir al Time Attack Que es un evento que hacen aqui en el autódromo hermano Rodríguez Van a ir varias marcas y queremos ver este Pues que tipo de naves llevan Nos invitaron a meter en una de las naves pero Pues nosotros queremos ir a conocer a A conocer Bandanoa Si vamos a dar a ver que sale Vamos a ir a ver a ver si vemos algunos proveedores Para nuestros talleres Vamos a ir a ver que encontramos por alla el dia de hoy Y pues bueno hoy es dia del padre Nada mas vamos un ratito que vamos a festejar Asi que bueno pues este vamos un ratito aqui al autódromo hermano Rodríguez Alla va el Dilan Alla lleva ya la Cupra Teca Y pues bueno vamos a hablar Ya estamos aca en el autódromo Vean el 370 Un dia un dia Vamos a tener uno de esos El buena Mauri Como estas Mauri? Que dice la buena vida El es el que nos invitó el dia de hoy Toda la banda de All Tuning Y vean Alli en el Dilan El Arle listo para las tomas Arle Las épicas no o que? Miren ese me ve naranjita Se ve perro wey eh Se ve perro eh Se ve naranjita wey También tenemos alla un R8 Un R8 bastante chido Y pues bueno vamos a trabajar Vamos a ver naves Vamos a divertirnos un ratito El dominguito Aquí en el autódromo hermano Rodríguez Listo amigos ya estamos por aca Pasamos a echar un desayunito Pero ya andamos por aca Abajo en los pits Ya estan aca Todas las tienditas de souvenirs Ya andan por aca Una exhibicion de carros que trajeron Estan bastante chidos Ahorita los vamos a ver Ya estamos aca en el stand de All Tuning Por aca anda el buen Emanuel Como estas Emanuel? Saludos a la banda Todo chingon aqui Para que vayan a tu tienda Donde esta? Si hermano Pues tenemos sucursales Ahora si que una esta en Aztecas En avenida Aztecas Alla por el sur Y otro aca en Melchor Ocampo Por el mercado de Jamaica Sale ahí para que vayan Y los agreguen Ellos tienen bastante distribución De Turbo Smart Todas las piezas Alla hay un intercooler Ya esta chulada de turbo Somos hombres o payasos Y pues bueno Vamos a ver ahorita por aca Que coches vemos Vean aqui hay un Yaris QR de carrera Le estan cambiando Prácticamente Todas las llantas Para que se las vuelva a acabar Vean Es como el gato Que nosotros tenemos En el taller De bolsa de aire Y pues bueno Vamos a divertirnos Un ratito Ahorita vamos a ver Un GTR que anda por alla Un Alfa Romeo Vamos a darle una vuelta por aca Que pues vamos a ver A quien A quien nos topamos Este lado Que les parecería Si en una de esas Podemos conseguir Que alguno de ustedes Meta su coche Aca Al Time Attack Cada vez que lo hacen Pueden traer su coche Estamos tratando de ahi De ver que posibilidades Habria Y pues bueno Vamos a darle Chequen amigos Van ahorita a correr Todos los Subarus Quiero que veamos El BRZ Esta bastante chido Que no me vayan a atropellar Vean el BRZ como esta Si me gusta Siento que es un carro Muy pequeñito Pero Pues la neta se ve chido Vean que bonito esta No se si me lo compraria Es un buen carro Pero Siento que esta demasiado Demasiado pequeño Y pues ya me acostumbre a Acá lo tenemos en azul Vean Acá esta en azul Creo que me gusta mas en azul Se ve mejor Florincitos Tiene un estilo chido Ah miren En este se ve mas chido La La cajuela Se ve mucho mejor Tiene un estilo mas Ah si Vean que esta bastante chido Vean que esta bastante chido Vean que esta bastante chido Y pues bueno Voy a empezar Tienen otras camionetas de Subaru Pero pues el BRZ creo que es el ideal Pues bueno vamos a seguir viendo Ahorita es la La hora de los de Subaru Van a darle una vuelta A todos los coches de Subaru Y este si esta chulo eh Oye ese dan Digo es Berlina Vean el WRX Se ve chido Hay bastantes naves acá Pues bueno vamos a ver que mas encontramos por estos lados Miren banda recuerden que nosotros tenemos a la venta las bobinas de CTS Y vean quien las trae Y nosotros tambien las tenemos porque esto lo usan para carreras Es por eso que nosotros vendemos esa marca porque la venta queda bastante chido Y que mejor momento para mostrárselos en un coche que utilizan de carreras Vean tan solo las llantas que trae Oye son calientitas ¿Por qué? La venta queda Es solo mi estrategia Más caballa Las llantas Que la venta queda En radar En la venta queda En el final En la venta queda No es la venta queda Que el brujo En la venta queda Si este es un plan Converte En la venta esa Estaba en la venta Es un plan Cuando se va Todas las zonas Sonido ¡Suscríbete! 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 de carbono se pueda al final de cuentas se trata de aligerar el peso del coche y que se vea bien claro que que nave sota el color rosita pues fíjate que de por sí siempre ha tenido como el tema de colores llamativos en mis coches este lo traía hace un par de meses con el liberi de rápido curioso aunque se le brayan lo traje de dos semanas de color plata y apenas el rosa mexicano y para representar también que desde aquí de méxico no aclaró de todo muchas gracias la gente le vamos a hacer unas tomas de su nave para que la conozcan y mucho gusto carnal chiquen amigos hay desde bolsitos bolsitos restaurados hay varios coches pero vean este gel cat es el charger gel cat que perro se mira de esto se ve súper súper chido qué bonito está el grab impreso se ve bastante bien pero está y vean sus salidas de calor estas son salidas de calor esta es una entrada de aire por aquí entra el flujo de aire y aquí sale el calor bastante perro trae su white body completo en su white body que perro se mira eh no lo había visto uno en persona y está bastante chido eh chiquen amigos lo que me regaló el buen alan cómo estás alan bien 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 a ver platícanos un poquito tú qué es lo que haces con esas chuladas mira yo lo que hago es por medio de fotos o tu modelado 3d o un coche que tú tengas yo te hago un modelado a escala ya sea uno a 34 1 a 8 1 a 24 yo te entrego un coche con las especificaciones que tú quieras de tu coche específico ya sea un libro que solamente tú tengas una león que tú tengas el color que yo tenga color que tú tengas yo te lo entrego qué bonito se ve este es un león epr dos puertas yo siempre busqué uno porque pues nunca encontré uno así para mi coche y pues muchas veces aquí a mi carnal a ver el canal donde te pueden encontrar para que vayan y te agreguen estoy en instagram como wfer este proyecto perfecto aquí se los voy a dejar para que vayan y lo agreguen y si alguien quiere uno de estos ahí mándele mensaje puedes hacer cualquier carro cualquier coche que tú tengas el que tú quieras y es hasta con fotos y tú tienes aunque no tengas el coche y tu coche es un hypercar yo te lo puedo modelar lo que chulo pues miren hay para los que quieran tener en una de estas en su colección hay en tu repisa y ver tu carro todos los días aquí el buen alan se los puede hacer pues muchas gracias carnal pues listo amigos ya es hora de retirarnos ya tenemos aquí todos los coches que vinieron el día de hoy a la exhibición esperamos por acá estar otra vez nos vamos a encontrar por acá y pues bueno esperamos que la próxima podamos meter uno de los coches saludos allá la banda que andan por allá vean pero así que se quedan algunos carros metió el r el buen café por allá tenemos algunos otros y pues nada ahí escriban en los comentarios que les parecería que ya que éramos uno de los coches a correr aquí al autódromo y pues ya saben puro pinche tuning y quiero verlos en el coche de sus sueños siganla rompiendo cracks y tuneen sus carros durísimo cuando vamos a ver a esta prueba el plan o marco ahora es un nada es mío pero es lo que días me ya que digo que en el que es con la fruta donde se están en la fruta hoy en este punto no me gusta que todo el tono y me gusta pero no me gusta que todo lo que nos vamos a ver este punto de venir el ritmo no me gusta que todo lo que nos vamos a ver y nos vamos a ver como nos vamos a ver y nos vamos a ver